Cachorros FC continúa con sus partidos de preparación rumbo a lo que será su participación en la Liga Balompié Mexicano, por lo que se enfrentó a la escuadra de Bengala San Luis FC, a los cuales derrotaron 2-0 en partido celebrado en la cancha de la Unidad Deportiva La Garita. Fue un duelo en donde el técnico chileno de Cachorros FC pudo observar a la mayoría de sus jugadores con la idea de buscar su cuadro titular, con el que estará enfrentando el campeonato de la Liga Balompié Mexicano en donde tendrán participación en este torneo.